Arcángel Mami Imaginémonos que esto es una historia de amor En la cual tú y yo Nos hemos identificado el uno con el otro La realidad es que No tengo palabras dentro de mí Para decir cómo me siento Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tú y yo Besándonos Tocándonos Acariciándonos No sé por qué pero me siento suelto Cuando estoy a tu lado Besándote, tocándote Acariciándote Son noches tuyas y mías Noche de fantasía Voy a llevarte a tu lugar Te directo Porque me tomo de lo que me manifiesto Uuuu Ay, 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 ay Déjame saber Si tengo el placer de tocar tu piel Tú no sabes lo bien que yo me siento Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tú y yo Siento sin familia Me llevaré al lugar donde no existe la envidia Al principio la cosa no será normal Seguro que después le va a gustar Me llevaré al lugar donde no existe la envidia ¿Dónde? El cinturón es necesario aquí Yo quisiera enseñarte a ti Lo bueno de vivir sin finir Sin necesidad de mentir Mucho amoroso Tengo todo el mundo para ti Ajá No te vas a arrepentir Hay muchas cosas que te puedo hacer vivir Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tú y yo Besándonos Tocándonos Acariciándonos No sé por qué Pero me siento suelta Cuando estoy atuando Besándote Tocándote Acariciándote Aquí con ustedes Arcan en la maravilla